Música Allá en mi bella isla, despunta un mágico altar donde posa la patrona del noble pueblo oriental reina de los pescadores, la señora de la armada refugio del desvalido, madre excelsa y venerada a ti quiero cantarte y regalarte toda mi fe y devoción a ti, virgen del valle, quiero entregarte todito mi corazón a ti, quiero cantarte y elevarte al cielo una oración a ti, virgen del valle, quiero entregarte todito mi corazón Oh virgen milagrosa, advocación de María nos regalas esperanza, a tu fiel feligresía recibe bella señora, de tierras del mariscal este es el dulcillo homenaje y después se va a la закlaje con la salida de mi entrego las magrinas de mi todas las magrinas de mi se está enfocando a tu fiel feligresía se ee a tu fiel feligresía